Esto suena, compadre, y dice, el corrido del padre Julio El César De la hacienda de Trancoso, salió un caballo famoso, nadie le pudo ganar El padre Julio Martínez, le acariciaba las griles, para poderlo montar Jamás pensó en el fracaso, el padre con su pegazo, puso su mente a correr No le ven la polvadera, en la república entera, jamás lo vieron perder El padre tenía la pala, que se robaba la lana, junto con el sacristán Le deseo a sus peligreses, su rezo es pago con creces, y su confianza me da Llegaron unos señores, con fama de apostadores, y gran recomendación Cuando era Alfonso Longoria, su Juaco Prieto era historia, de Monterrey y Nuevo León Nuevo que se entrevistaron, la gran carrera amarraron, de una fortuna jugar El padre si oían los rezos, por medio millón de pesos, la iglesia quería empeñar Y al escuchar el balazo, el padre con su pegazo, parecía que iba a volar Y con la bar en la mano, el Prieto Reggio Montano, jamás lo pudo alcanzar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ya se ven las simulaciones Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo